Los rectores de las universidades cubanas de Artemisa e Isla de la Juventud, Carlos Suárez y Leonardo Cruz respectivamente, han visitado la Universitat Politécnica de València con el objetivo de entablar futuras colaboraciones con la UPV. En Cuba estamos en un proceso de transformación de la educación superior y a partir de la creación de nuestras universidades estamos ahora buscando puntos de contacto de manera de poder lograr el desarrollo que necesitamos en el claustro nuestro y así poder abrir posibilidades de intercambio en diferentes especialidades con la propia experiencia que ya tiene la Universidad Politécnica de València. Andamos buscando colaboración en el área de investigación científica, en la formación doctoral y al mismo tiempo que se pueda conocer en las revistas de alto impacto los resultados de investigación que se obtengan. La Universidad Isla de la Juventud abrió sus puertas en enero de 1973 como sede universitaria de la isla de Pinos y en 2009 como resultado de la evolución de los estudios de educación superior cambió su estatus de centro universitario a universidad. En ella pueden estudiarse las carreras de contabilidad y finanzas, derecho, estudios socioculturales, agronomía e informática. Por su parte, en la Universidad de Artemisa inaugurada en 2012, fruto de la fusión de 11 centros universitarios municipales, imparte más de 30 carreras relacionadas con la educación infantil, las ciencias sociales, empresariales e ingeniería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!